Están patrocinando el evento. También quiero agradecer a Don Reley Alamón, directora de la Cultura, que está presente. También a Marciolo Bernas, presidente de la Comisión de Cultura, Turismo, Deporte, Género, Edicidad y Derechos Humanos de la Junta Departamental de Tacuarembú. Y bueno, también agradecer a Camilo Gutiérrez, que representa a la Oficina de la Juventud. También quiero agradecer a los responsables de la sala Móvil Club Cine por aceptar ser sede del festival y contribuir no solamente con las instalaciones, sino también con todos los equipos. También quiero agradecer a los funcionarios del cine por la disposición que ellos tienen para que este festival salga lo mejor posible. El 6, 7 y 8 de noviembre se va a estar llevando a cabo el quinto festival de cortometrajes, donde hay más de 70 cortos que se van a estar proyectando en esos tres días, cortos a nivel local, nacional e internacional. También van a tener la oportunidad de disfrutar de los cortometrajes que participan del concurso amateur de cortometrajes, donde los chicos de las distintas instituciones educativas a nivel de secundaria están participando. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al jurado de este ensartamento de cortometrajes, al profesor Alexander Chava, docente que trabaja en el área de Cineeduca, a Darío González, responsable de la productora Fiat Film y director de cine. También al periodista Tito Espinosa, agresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Luderar, que van a estar haciendo entonces el dictamen de cuáles son los ganadores en las distintas categorías, y obviamente al mejor cortometraje de esta edición 2023 del festival. Los rubros que se van a estar premiando son la creatividad, la banda sonora, la producción, la actuación, el guión, el vestuario y el contenido. Estos son los rubros que se van a estar evaluando en este festival y obviamente el mejor cortometraje. El miércoles se van a estar dando a conocer quiénes son los ganadores de cada uno de estos rubros y obviamente al ganador del mejor cortometraje. Cada rubro va a tener un premio de una estatuilla y el certificado de participación. Y el mejor corto también va a tener la estatuilla, el certificado y también va a tener un premio que consiste en una cámara Full HD, un tripié semiprofesional y un juego de luces. Eso para las instituciones educativas es una herramienta de mucho valor para los chicos y para que eso puedan utilizar. Contarles que el festival va a comenzar el lunes a las 19 horas, donde se comenzará con la primera función de cortometrajes nacionales, luego continuarán los internacionales a las 20, a las 21 los cortos locales y culminará con la proyección de la película Ojo de la directora Alicia Kahn. El martes también comenzará a las 19 horas con la producción de los cortometrajes internacionales, continuará a las 20 horas con los cortometrajes locales y nacionales y a las 22 horas se proyectará la película Locuras al aire de la directora Alicia Kahn. Y el miércoles comenzará a la hora 20 con la proyección de todos los cortos que están participando del certamen. A la hora 21 será la entrega de premios y a la hora 22 se proyectará Milonga, película de la directora uruguaya radicada en España, Laura González. Y bueno, con ese programa del día miércoles se dará finalización de este quinto festival de cortometrajes. Gracias.